Seguramente ustedes están informados acerca de lo que pasa en Rosario, donde las bandas de narcotraficantes se pelean entre sí y donde matan a tantísima gente inocente, para robar el teléfono o para saltarlo o lo que sea, pero se pelean las bandas por el territorio donde se vende droga. Ahí está, esto está comprobado precisamente, hay una guerra por el territorio, este territorio es mío, dice un narco, esto es mío, acá vendo yo, no te metas, cada uno tiene su territorio para vender. Y una de las cosas más espantosas es como lo que se llama narco menudeo, cómo eso baja y cómo se reparte droga a los chicos, y cómo hay puertas, digamos así, donde el chico queda tentado para entrar en la droga y una vez que se entra en la droga no se sale, no se sale. Entonces, ¿cómo se entra? Se entra por algo que se hace inocente, la marihuana. No, no es nada inocente la marihuana. La marihuana es un primer escalón que lleva después a la cocaína u otros opiáceos, otros elementos, para encontrar que una euforia que cubra la nada, el vacío existencial, el vacío de esas almas. Eso es terrible. Bueno, acá hay un problema que en realidad complica no solamente a los políticos, sino a las familias, a los estudiantes, a los maestros, a los profesores, aquellos encargados de la formación de la juventud, evitar que los chicos entren en la droga, porque después eso es una escalada de la cual no se sale. Eso lo digo yo porque lo leo en los diarios. Bueno, muy bien. Acá tenemos que hacer frente a este problema gravísimo. No puede quedar uno de brazos cruzados. Por lo menos hablando como corresponde. Ustedes que tienen chicos a su cargo, ¿no? Educando a los chicos de modo que sepan que no deben entrar en eso, que no deben tocar eso. ¿Y por qué eso es el mal? Como decía yo antes, por lo general lo que ocurre es eso. La euforia que da la droga, la borrachera que da la droga, cubre la nada que hay adentro de la persona. Y bueno, esa nada de la persona es lo que hay que saciar por una buena educación. Y una educación que recuerde que existe Dios y que hay una diferencia entre el bien y el mal.